Cancha de Nueva Chicago, ahí hacía de local el equipo candombero que debutaba, el turco Pontelli, el ídolo del club, hacía su presentación al frente del equipo, mueve el cartero que jugó mejor y que tuvo mucho orden, la primera para Santelmo, Mariano Díaz, centro atrás y el Torta Gómez, el arma de Santelmo remata desviado. Llega como ubaneras para Jean Felice, centro y gol de Chiquilito, nada que hacer para Gambandé quien volvió a atajar. Qué buena pelota de Jean Felice, tres dedos en cortada abierta a la derecha, es buenísimo el torpe. ¿Y cómo la aprieta Chiquilito contra el piso? Muy bien, a los chielos delgados, no le digo. Centro de Ramos, cabezazo al segundo, afuera, un Santelmo que sufre mucho de los lesionados. Tiro libre de Gómez, otra vez afuera. Muy parecida la definición de Chiquilito al gol anterior, ¿no? Otra vez cruzado y cambiando la de pago. Exactamente, se repetió la jugada. Con Atlante, el mismo gol de la semana pasada. Mañana se juntan con Gonzalo González, la dirigencia de Santelmo. Santelmo se queda con 10, Sebal va fuerte abajo, agresiona a Jean Felice, por eso el árbitro creo que en esta cierta decide la expulsión de Maxi Sebal, por eso Santelmo iba 1-0 abajo y ahora se quedaba con 10. Luis, codazo. Codazo, correcta la expulsión del árbitro. Muy bien, Oliveto. Va Comunicaciones, centro de Jean Felice y gol de Banegas, en la agronomía se ponía 2-0 arriba. Importantísimo lo de Jean Felice, asistencia en el primer gol, asistencia en el segundo gol y hizo expulsar a uno de Santelmo. A Maxi Sebal, un Santelmo que me parece que a fin de año se queda sin presidente. ¿Cómo va a cerrar el partido? La baja Chiquilito. Gol de la fecha. Este para Civit, que habilita a Staino y define así, Staino gol 3-0, Comunicaciones quizá daba el batacazo de la fecha, derrotaba a un Santelmo desconcertado. Tiro libre de 10-0, la última del partido, Otarola, de buen rendimiento, la envía en córner, final, ganó Comunicaciones 3-0.